LULU Tu eres mala LULU Tu me hiciste voodoo Jajajaj Esto me deje de mi mami Ella no te quiere a ti Japanese Ahora que mi vieja se me murio Me encontré Luluaya en Nueva York Por eso prefiero estar solo Cóprame Versace y Gucci y un colo Ahora que me gane yo la loto Te pongo todo el dinero en el banco Le meto yo la nomba 1 yo solo Le meto yo la nomba 2 yo solo Hálleme las manos en alto Y vivo por la calle con Lulú Yo no sé, Lulú Te compré una casa, Lulú Te compré un Ferrari for you Y mira lo que me hiciste tú No te creo, Lulú Qué mala Lo que me hiciste tú Qué mala Tú eres mala, Lulú Qué mala Tú me hiciste vudú Qué mala No te creo, Lulú Qué mala Lo que me hiciste tú Qué mala Tú eres mala, Lulú Qué mala Tú me hiciste vudú Qué mala DJ Pim, DJ Bob Evoluto Studio Sabio Kerem Crew Lulú La voz tarde Y te pa' Nueva York después Yo